Y por así es de los estados que tiene reservas de litio. ¿Son cuántos municipios? 8 municipios. Acércate y me los dices. 8 municipios. Son Oriental, Tepeyahualco de Hidalgo, Chietla, Izúcar de Matamoros, Tehuitzingo, Petlalcingo, Chila y Piaxtla. Esto es un reporte del Sistema, ¿qué? Servicio Geológico Mexicano. Falta mucho como para poder conocer si son reservas ricas o no de litio. Debo decirles que hoy el litio es una, su extracción es derivada de la extracción de otro tipo de minerales. Es lo que queda después de extraer otro tipo de minerales y que se desecha. Y hoy el litio es destinado para su...